Grupo Sinaí 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 Veníseme ahora, veníseme ahora, veníseme ahora El día azoraba en el monte Carmelo, para que el fuego bajara desde el cielo El día azoraba en el monte Carmelo, para que el fuego bajara desde el cielo Y cuando el olor, el fuego bajó, y todo el oro costo que allí se construyó Y cuando el olor, el fuego bajó, y todo el oro costo que allí se Oye pero que lo haga el fuego, se encienda la llama, se encienda la llama con su poder Pero que lo haga el fuego, se encienda la llama, se encienda la llama con su poder No te dejaré, no te dejaré yo mi señor No te dejaré, no te dejaré yo mi señor Veníseme, veníseme ahora Veníseme, veníseme ahora No te dejaré, no te dejaré yo mi señor Aunque la llenar, no te dejaré yo mi señor Aunque la llenar, no te dejaré yo mi señor Veníseme, veníseme, veníseme ahora Veníseme, veníseme, veníseme Veníseme ahora Ay, tuve, no te dejaré yo mi señor Veníseme, veníseme ahora Elías oraba, Elías oraba, Elías oraba, Elías oraba en el monte... Aleluya, 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 Aleluya Elías oraba, Elías oraba en el monte... Aleluya, Aleluya, Aleluya ¡Conunción de lo alto!